Sí, esto fue viernes, yo llegué a trabajar como casi todas las tardes, tenía en mi camioneta el maletín de trabajo, que es este, con el equipo de mate, estacioné fuera de mi casa, calle Cufia, y bueno, cuando estábamos cenando, tiene que haber sido entre las 21 y las 22, escuchamos la alarma de una camioneta, salimos afuera y nos encontramos que nos habían roto el vidrio delantero derecho, el del acompañante, y nos habían sustraído este maletín, y bueno, otra vez todo el trauma de encontrarse con eso, y bueno, otra vez en este caso nos tocó lo que vos decís, el robo, ¿no? Claudio, la camioneta, como decías, estaba estacionada sobre calle Cufia, ahí en la esquina de tu domicilio, de tu casa, el maletín vos nos decías que estaba en el piso, ¿no?, sobre el asiento. Exacto, siempre lo dejo ahí, o sea, lo que uno piensa que realmente para verlo, tiene que haber un tiempo de esta gente que va a recorrer los vehículos y que mira con algo, evidentemente alumbra y lo ha encontrado, y después tengo entendido que también en el mismo momento pasó unos minutos antes la rotura en otros vehículos. Tu camioneta tiene vidrios polarizados y el maletín estaba en el piso, o sea que alguien, como decís vos, tuvo ese momento, tuvo ese tiempo para alumbrar y para fijarse dónde estaba el maletín, que no estaba a la vista. Exacto, y no estaba del lado de la calle en ese caso, rompieron justamente del lado por la vereda, o sea, es un dato de que evidentemente recorrieron la zona, estuvieron mirando, asusta, preocupa. Yo lo que digo, a ver, si se quiere tomar esto como un descuido de dejar un maletín ahí, que no lo tengo que dejar, puede ser que sea así, pero me parece que si nos limitamos a eso, estamos mal, o sea, creo que ese no es el problema. Yo no tengo problema en bajar el maletín, no dejarlo en la camioneta, pero evidentemente acá hay gente que viene de otras ciudades, recorre, mira nuestros vehículos, se mete en nuestros patios, entra en nuestras casas, me parece que es un poquito más profundo y más grave el problema que estamos pasando. Sí, el tema es no naturalizar este tipo de situaciones, como decir, ah, pero lo dejó arriba de la camioneta, o acostumbrarnos lamentablemente a este tipo de situaciones. Totalmente, dejame comentarte cómo siguió, o sea, decir, esto fue viernes por las noches, el sábado a la mañana, una persona ha empleado de vialidad, yendo hacia, en este caso, hacia la ciudad de las parejas, encontró sobre la banquina tirado todas las cosas, evidentemente miran si hay algo de valor, toman lo que, roban si hay dinero, y el resto de las cosas la tiran. A mí me había pasado hace algo más de un año, si te acordás, aquella vez era sobre Ruta 9, en este caso ya es adentro del pueblo, había un evento, en este caso el partido de básquet, con lo que había muchos vehículos y había muchos movimientos también en el barrio nuestro, así que bueno, afortunadamente las cosas de trabajo, que era lo que nos interesaba, nos hemos encontrado, bueno, lástima el trago amargo de volver a pasar por una situación así. ¿Hay alguna cámara en esa esquina, Claudio, que pueda aportar algún tipo de material? La gente del hotel nos atendió muy bien, nos mostró, ellos tienen una cámara que da hacia la calle Irasi, que en este caso, para lo que nos pasó a nosotros en nuestra camioneta, no nos sirvió, no estaba la filmación hacia la calle Cufia, pero estaba bastante iluminado, es decir, bueno, era bastante difícil que pase, no quiero decir, evidentemente el movimiento, la observación está de gente de afuera y bueno, y volvemos a pasar por este momento, difícil. ¿Qué mensaje se puede darte, teniendo en cuenta que ya es la segunda vez que te toca? Mirá, la verdad que es feo otra vez explicarle a mi nenito de 6 años en este caso, volvió a pasar por todo lo mismo, un trauma, no es nada grave, gracias a Dios, pero realmente uno como, no sé, como miembro de esta sociedad, de este pueblo que queremos tanto, de siempre, de mis abuelos, de mis viejos, de nosotros, yo quiero vivir un poquito mejor, me parece que podemos hacer un poquito más para prevenir, no estoy hablando de que no haya más casos de robo, porque bueno, sabemos cómo está el tema, pero sí, laburar un poquito más con prevención, me parece que se puede hacer un poco más, yo digo que no son tanto los eventos que tenemos el fin de semana como para no poder prevenir algo, sobre todo el ingreso de gente de afuera, y la ciudad de Amtros me parece que es bastante colaboradora con las instituciones, me parece que se puede hacer un poquito más, repito, para que podamos estar un poco más tranquilos y no estar al borde, uno tiene la sensación con lo que escucha, que está siempre al borde, que puedo pasar algo mucho más grave, que sería realmente lamentable para todos. Así que bueno, nada, que sirva el comentario, siempre me gusta contar el caso para que la gente pueda prevenir, pero me gustaría que no se limite a esto, a decir, che, un descuido, que dejó un maletín, me parece que es un problema un poquito más grave, que según nos dicen los más grandes, nunca pasó esto, tanto así, y bueno, que cada uno de su lugar haga un poquito más para poder estar, para vivir un poquito mejor, nada más.